Y dime dónde estás tú cuando ya no tengo olor La oscuridad se acerca, dime dónde estás tú Dale cuenta, que siento crítica y más Cuando no tengo cuenta, cuando estoy a cuesta Cuando todo aspeta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo el corazón de humilde caballero Pues no niego que me hace falta caminar por mi guero Yo soy guerrero como todos los que allá están no salieron Pero que al fin entendieron la familia es lo primero Yo soy llanero, yo soy indio, yo soy negro Yo soy un sobreviviente de dos tiempos petroleros Yo soy aquel que ha caminado en el extranjero Por un sueño musical, ya ves que no era pasajero Mentes dijeron que lo podíamos lograr Y yo me hice mente con lo que me quisieron ver mal Aparta el mar, que el celestial brille tus pasos Y si no crees en el bueno, que tengas buen ocaso Alza tus brazos y agradece, eso es lo menos En vez de pelear por puestos sonores o por terrenos Y me pregunto yo cuándo es que viviremos Mi árbol generógico nunca tuvo dinero Tronca Tronca